Bien, bien, supongo que bien Hemos movido todo el montacargas No, espera, hemos subido lo otro Parecía que estábamos bajando, pero esto estaba subiendo Creo No lo sé ¿Y hay alguna forma de bajar sin tirarme a lo suicida? Para eso están las piscinas, ¿eh? Método de transporte por aquí no es el más seguro del mundo También te voy a decir Eh, he sido que esta piscina me gusta más que la otra Vamos para allá 3, 2, 1, ya Uy, esto está un almedio Buen trabajo, equipo Sí me gusta, con arte, entrando Tengo que practicar más las entradas espectaculares, ¿eh? Pero el caso es que estoy al fin y al cabo todavía al principio Mira, ahí empecé toda esta movida Sigamos dando vueltas como tontos Eso parece bueno Hostia, si me caigo tengo que volver a empezar toda esta historia Será mejor que no Pero No me tengo que subir aquí arriba, ¿eh? No O sea, subirme a la Al fuego este del candelabro No parece la solución ¿A dónde tengo que ir? Creo que tenía que ir hacia el lado contrario Hacia donde estoy yendo Pero las luces estas azules me llamaban la atención Y he tenido que venir para casi sin motivo Pero bueno Mira qué vuelta Estupenda Maravilloso Fantástico Sigamos para adelante Esto está trabajado Pero está un poco vacío Tal vez sea por aquí Un momento Me ponen misión Pero la misión era Básicamente derrotar Salir del coliseo Del coliseo Ya he salido Cámara sacra Uno Terracorna normal No seré yo El que me meta con los Distintamente capaces Creo que voy a pasar de esta sala No tengo nada en contra de la Como se llame Cornuda esa Así que Por respeto Vamos a dejarle que ya tiene bastante con sus propios problemas Y vamos a continuar Ahora ¿A dónde? No lo sé ¿Tenía que bajar aquí? Supongo que tendría que bajar aquí ¿No tenía que bajar aquí? Porque esto No Está yendo De la mejor manera del mundo Ahí hay una puerta Tal vez sea por ahí Pero es que me han desactivado la flecha del Krecitashi Yo sin la flecha del Krecitashi me pierdo Supongo que Vamos Pero no quiero O sea Espero no haber entrado por alguna puerta mal en algún momento Y tener que volver a repetir toda la escalada Aunque tampoco es muy grande Pero técnicamente así volveríamos a donde estábamos Volveríamos al Coliseo Tal vez Y hay agua abajo Me caería con bastante seguridad Voy a probar la puerta Y si no supongo que me tendré que tirar para abajo Tal vez No me gustaría Pero A lo mejor Tienes que volver a dar la vuelta Para poder volver a salir a un sitio Donde no estás atrapado Aunque No lo sé No lo sé Puedes ver el mapa en el menú El mapa es el demonio El mapa no hay que usarlo nunca Jamás bajo ningún motivo Eso no lleva a ninguna parte Quiero Descartar posibilidades Y además aunque mire el mapa Voy a seguir yendo por la puerta esta No vas a morir aunque caigas sin agua Eso no estoy seguro No lo he probado nunca Aunque a lo mejor habría muchas posibilidades extrañas Es que hay una puerta Habrá otro Pobrecico Ciervo de estos Va a haber otro ciervo de estos Distintamente Capaces Me parece a mí Eh, a lo mejor este no es anormal A lo mejor este es normal Hola Ciervo normal Este es Regio Eh, bien por ti Eh, yo Me voy Pero esta no es la solución Venir aquí era optativo Aparentemente Creo que en la cocina Tenía que haber cogido otra salida Así que me voy a tirar al agua Y ya está ¿No? Por ahí no hay nada más atrás Eh Pues vamos Pero Ups Esto No Ha sido Lo ideal Pero es que me han desactivado La flecha de Cacitas Y yo A lo mejor estoy en un sitio tan raro Que no se esperaban que estuviera aquí Y me han quitado la flecha Porque no saben dónde estoy Me ha salido Estoy en un túnel Es lo típico cuando estás en un túnel Que el GPS se vuelve loco Pues eso El GPS no sabe dónde mierdas estoy Y la flecha de Cacitas Y me la han quitado Bien Volvamos Vamos a empezar Fantástico Todo este tiempo Literalmente para nada 40 minutos De no hacer nada Bueno me he enfrentado a un jefe Pero He vuelto a donde he empezado Así que Es Fantástico esto Vamos a volver a entrar en las Conductos de ventilación o algo Ya digo Esto no hubiera pasado Son las peores navidades del mundo Si Si no hubiéramos venido al edificio Nakatomi A celebrar las navidades Por aquí nada Eso es una puerta No tendré que ir por esa puerta Eso es la cocina Creo que eso es la cocina Creo que da una vuelta del copón Esto es la cocina Esto es definitivamente la cocina Parece que está cerrada No me jodas Creo que a lo mejor Si que la podía abierto desde el otro lado Pero no me acerqué suficiente O algo la primera vez No pasa nada Lo importante Es Que al fin y al cabo Lo que querían es que volviera Este teletransporte He cogido la ruta turística Pero Sabía definitivamente A donde quería llegar Y esto no ha sido casualidad Ni nada por el estilo Al fin y al cabo La idea era esa Salir del coliseo Y salir hemos salido Hemos dado una vuelta A todo el edificio Pero hemos salido Y ahora vuelvo a estar En la pared esta Aquí emparedado Porque si Totalmente un pasillo Que no vale para nada Que por no tener No tiene ni enemigos Aunque Y no lo voy a decir muy bien Ahora tiene que aparecer aquí algo Esto tiene que ser para algo ¿Por qué han puesto esta decoración En el suelo? Si no va a aparecer Ningún demonio Ni nada por el estilo Hola ¿Nos vas a volver a recibir? Eh El coliseo ha vuelto para arriba A lo mejor se hubiera esperado Hubiera subido solo ¿Tú otra vez? Rey de molio Si tú no vas a empezar el combate Yo no tengo tampoco Ningunas ganas Podemos llevarnos bien No te quieres enfrentar A mi amigo el unicornio Que lo sepas ¿Vale? Es un luchador de libre profesional Y está entrenado para matar ¡Hala, venga! Si tú eres el rey de molio Yo tengo Al unicornio diablo O sea que este es El combate De lucha libre Mexicano Definitivo de la historia Así que ¡Dumbana! Por él Ataca Muerde Saca de los ojos Tengo un lugar legendario Suena bien Eh Creo que me hace empujer Por de la no amistad Ah, está jodido Lo tenemos acojonado Pero espero que Venga a luchar de una vez ¿Cómo se llame? Es hippie Ey, me ha rebotado ¿Quién te crees que eres? Que tengo una monada de descuento La monada de descuento puede con todo Es el mejor arma Jamás Falsificada por los chinos No puedo creer que al final Del juego vayamos a tener una monada Falsa Eso es absurdo No me cabe en la cabeta Es probablemente El mayor giro del guión Del juego este Es que Te vas a pasar el juego Con una monada Más falsa Que echa aposta Ricky es rey misterio Ricky es quien Ricky Ricky es el El enano este Que tuvieron una temporada Que iban como de Como de irlandeses Ala, que falta de respeto Con el cadáver No se respeta nada aquí Misión obligatoria Bla, 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 bla Fantástico Yo creo que Ya digo Ricky es el El enano este Que le pusieron al irlandés Loco O como se llamara Que era como un Gremlin o algo así Extraño Ey Eso antes no estaba abierto Tiene cosas Cosas probablemente buenas Vale Sigo inquietándome Cada vez que paso por encima De una cosa de esas Parece que se va a activar Y va a pasar algo Pero no pasa nunca nada Ardilla danzarina Porque hay una ardilla aquí Llave de la cocina Uh Ahora podría haber abierto La cocina Aunque no se me hubiera valido para nada Todo es un sueño Yo espero que al final sea un sueño Al final va a ser un Loop intemporal Y vamos a volver al principio O algo Trono vacío Maravilloso Me inspira esto Un momento ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil Vale A ver Ya está Perdón Eh... No voy a guardar No hace falta guardar Vale Vamos a continuar Eh... Hay un enemigo abajo Espera Tenemos un momento romántico Estúpido aquí Esto hay que ver Los importantes Conversación Rain y Ricky ¿Qué? ¿Tendrán que ver? Rain y Ricky Bueno, pues nada No creo que tengan relación Nunca van a estar Rain y Ricky juntos Son los dos tanques No tiene sentido Hay que hacerlo muy a puesta Y yo paso ¡Vamos! Ah... Dios sabe qué A ver si nos inventamos con El hippie de pantalones ajustados Por Dios La gran garganta Ey, aquí es el teletransporte Inicial Esto ya es casi al final De la montaña De la muerte esta ¿No? O sea Algún jefe Importante Habrá de haber O sea Esto es muy ya Casi al final del todo Tal vez O puede que no Au Eh... Son telecias ¿A quién le importan las telecias? O algo similar Pero yo juraría Que por aquí me heces de transporte La otra vez O se parece todo mucho Que también es otra posibilidad Te vas a estar Quieta y calla Bicho Estúpido pájaro Ey, tenemos otro Moméntico Romántico Estúpido No, espera No estamos tan al final Como pensaba Sarla y Melia Regular con Tojo No es una mierda Ricky ¿Ricky se vea bien con Sulk? Extraño Dumban ¿Te veas bien con alguien? Ni Funifani Con tu propia hermana Por amor de Dios Ea Pues vamos O sea Conversaciones Conversaciones Voy a tener pocas Sobre todo Porque aquí piden Todos la amistad Al máximo Ey, mira Están haciendo Jumanji Los dinosaurios Pero han pasado de mí Como de la mierda No como esta telecia De la cual yo sí que voy a pasar Bueno No creo que de todas formas Quede mucho O sea Habrá que llegar a la cima De Isla Presión Pero luego que se inventarán ¿Puede haber otra zona más? Estoy divagando No estoy seguro Puede que sí Puede que no Al fin y al cabo Bien Pues esto ha sido O sea Sí, había unos cuantos enemigos Por ahí por medio Pero Pero nada Espectacular Solo que aprendí un poder Nah Será un poder de estos Normales 80 Templo de Gorón de la Gonorrea O algo así Creo que han dicho No he fijado En el nombre Vamos a suponer que sí No veo ningún fallo de guión Si fuera ese el caso Eh Hola Es el enemigo De una vez Me han dado dos He descubierto dos cosas Solamente por entrar aquí Esto es otro templo Y esto puede ser grande Esto no estaba aquí antes ¿Cuándo han construido esto? ¿Cuándo han construido esto? Se ve como un catedral Hay un altar ahí Estos tienen ojos Estos tienen ojos Deberíamos tomar un vistazo Bien Hemos encontrado Oh dios La raspa de pescado Tengo que usar a Ricky La raspa de pescado Dominar al mundo No metas lo que estás pensando En meter Además hasta la altura Justa El giro Argumental Ha tomado un giro inesperado Así que puede ser un templo A Conorrea Pero Eh Parece que le falta algo al altar Busca posar alrededor Ese elemento que encaje Para consultar la manera Dejarme consultar una cosa Si está más o menos a la altura Está bastante a la altura Te tienes que a lo mejor Poner de puntillas un poco Pero Eh No sé si apruebo El giro de guión No me lo esperaba Fíjate Aunque viendo las zarpas estas A lo mejor yo no metería nada Ahí dentro No sé si Es muy seguro eso No sé si a lo mejor Te Te invita demasiado A meter cosas ahí Pero mejor no metamos Nah Solo por lo que pueda pasar Pero el caso es que Había unas escalas para arriba Eh sí Vale Pues para arriba vamos Vamos a Meter cosas A lo mejor un poco Menos delicadas En la cosa de meter Solo por lo que pueda pasar Eh Ya digo porque hay unas fauces gigantescas A lo mejor si no lo intentaba Pero sea mejor que no Vamos a No Acudir A Los métodos Eh Tradicionales Cada vez que nos encontramos Un agujero en la pared Y vamos a intentar pensar Fuera un poco del tiesto A ver si No consigue mutilarme En el intento De todas formas Yo no veo aquí Nada de nada Podemos tener un momento Al lado del agujero En la pared Estamos seguros De que queremos tener un Esta conversación es Sin ningún requisito Conversación ante el desenlace Queremos ver una conversación Al lado del agujero de la pared Que momentos Vais a compartir En el maravilloso agujero de la pared ¿Te pasa algo, Sul? No sé Estás no sé ausente Está pensando que pasaría si mete Algo En el agujero de la pared ¿Qué? ¿Me has oído? Ah, Fiora, ¿qué pasa? Estaba pensando en el agujero de la pared No duermo Desde que descubrí El agujero de la pared Pensando que ocurriría Eso mismo te acabo de preguntar yo a ti ¿Seguro que estás bien? Está muerto técnicamente Tú también ¿Qué más da? Lo siento, estaba pensando Lleva así de raro Dice que llegamos Suponiendo que estaba muerto Más raro es que esté normal No se te escapa nada Sé en qué estás pensando En Dixon, ¿verdad? Es una jerga para hablar del agujero de la pared, seguramente ¿Cuál de estas dos conversaciones Tiene más que ver con el agujero de la pared? ¿Qué le decimos? ¿Estamos pensando en Dixon? ¿Esos pantalones ajustados no son normales? ¿Y no nos lo podemos quitar de la mente? ¿O estás preocupado por mí? Y el hecho de que estamos todos muertos Aquí, no hay nadie vivo Y que puede o puede que no sea todo un sueño Rápido Tomemos decisiones probablemente súper importantes Para el transcurso De la historia Dixon, efectivamente Tres bésala Siempre es la opción Estamos Yo creo que he visto más Dixon que otra cosa Estamos pensando en Dixon Me ha bajado el amor No, me ha subido el amor Puedo decir que estoy Hablando No Adiós Nintendo Y sus no decisiones Bueno, no solo en él Al fin y al cabo Decimos lo que le salga de los cojones Al protagonista No es algo fácil de asimilar Creíamos que era nuestro amigo Estoy confuso, Fiora ¿Qué habrá en el agujero de la pared? ¿Tú crees que debería meter Algo En el agujero de la pared? Tan pronto estoy indignado Me acuerdo de cuánto le debo Ya no sé cómo debería sentirme Estoy totalmente perdido Llevas así desde el principio Creo que son las plumas en la cabeza Que no te dejan pensar Debe ser duro pensar en enfrentarte a él Para nada Lo llevo deseando un rato Y el juego no me deja Sí, ojalá pudiera evitarlo No creo que puedas Seguro que puedes Eh, esto tiene Uy Aseguro que puedes Utilicemos nuestro mejor estado de ánimo Para la batalla Y los chetos Básicamente los chetos ¿Tú crees que no parece probable? Todo esto es bastante duro para ti No te castigues tanto Al fin y al cabo estás muerto Fue como un padre para ti Deja que luchemos nosotros Tú quédate aquí a esperarnos ¿Eh? ¿Por qué no? Fiora, sé por qué dices Pero no puedo hacer esto Quién sabe Si me quedo parado mucho tiempo A lo mejor me empiezo a descomponer ¿Qué he estado pensando? ¿Crees que a Dixon le importa bien poco? Creo que a Dixon le importa bien poco Zanza ¿Y eso lo has deducido? ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? Creo que solo quiere matarme Me ha cruzado Se ha dado cuenta De que no me hace falta el amonado para vencerlo Te estás tirando muchas flores Y tienes que usar chetos para vencerlo Y lo sabes O sea que no seas tan orgulloso Por eso me tiene miedo Y quiere acabar con todo O a lo mejor quiere convertirse en el próximo Zanzael Que probablemente O sea Los pantalones ajustados No te puedes fiar Ya no podemos echarnos atrás Es evidente que el riego no le lleva a la cabeza No Avanzar o morir Tal vez literalmente Nos hemos metido en este lío Y ahora tenemos que salir Ojalá hubiera otra forma Eres como padre e hijo En toda esa historia del principio del juego Que no me explicaron Porque escenas con Escenas con Dixon y Sulk Hay pocas De hecho Escenas con Sulk y Fiora Hay pocas Literalmente Literalmente Fiora me hizo un sándwich Al principio del juego Y eso es todo el momento Que compartimos Luego se dedicó a morir Como el resto de gente Fiora Por los viejos tiempos Hazme un sándwich Fiora Hazme un sándwich Perdóname Sul No quería deprimirte más Cambiando de tema ¿Cómo quieres el sándwich? Los demás deben estar esperándonos A lo mejor no era A lo mejor A lo mejor era tener relación Amorosa con estos dos Pero como tenía a los dos tíos equipados No me ha puesto la No me ha puesto el requerimiento A lo mejor esta conversación No es obligatoria O no es Sin ningún tipo de De O sea No es que no te pida A lo mejor Prerequisito De que estén Todos enamorados Hasta arriba Es que son Son las Son los sándwiches Los sándwiches Me dan el poder Probablemente el sándwich Fue el que me da el poder Para usar la monado O algo así Y la de zanzas es una tontería Vale Vi el agujero este antes Y por qué no coño No me subía a este lado Da igual Hemos visto una conversación Probablemente súper importante Vamos a ver Qué mierdas hay por aquí Y esas cosas son nuevas Gar Gar Gargros Grimran Otra gárgola Pero distinta A por ella Me encanta Sol sigue diciendo Este es el poder de la monado Ya no tienes la monado De hecho el poder de la monado Fue mantenerte vivo Chuparte el alma Probablemente destruir el mundo Crear una variante del virus T Peor todavía Que va a convertir a todo el mundo En zombies probablemente Y nos hemos dormido No sé cómo O sea que a lo mejor No deberías faltar del poder de la monado No ha tenido más que problemas Si lo piensas Uh, ves Este cofre ya está mejor Puedo vestirme de Batman Matando a los enemigos estos Guantes y Erax ¿Por qué no me dais una armadura completa? Una parte del pecho Joder, que mola más Eh, sí Eh, equipo Rápido Tengo más guantes Nuevos guantes Veamos los guantes Eh, guantes Uh, parecen tribales Ah No, no está mal Empecemos a cambiar el estilo Volvamos a un estado tribal Antes de meternos al jefe Para acompañar a las plumas de la cabeza A lo mejor me dan plumas actualizadas de otro color Casi estoy tentado a matar a estos enemigos Pero es que Me dan lo mismo Esto parece Razonablemente siniestro Campanario Basberg ¿Quién le pone nombre a estas cosas? Ah, estoy en combate Pues creo que no estoy en un territorio A lo mejor óptimo Bueno, venga Vamos a luchar Pero solo contra un par Y los cofres Soltámelos aquí Encierran en el agua Por Dios Ok, no estoy en combate Bien, no estoy en el agua ¿Eso? ¿Qué es lo que se llama? Un ataque magnífico Todos Vamos a ir ¿Qué es lo que se llama? Y luego ¡Solta un poco más! ¡Gracias! ¡Haz! 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 Eso fastidia un poco. Me mola que duerman cuando seamos abiertos. Vale, esto es necesariamente largo. Gracias por dormirnos. ¡Dame ropa! Quiero vestirme de mamarracho, por Dios, para llegar al jefe. Garra oscura, no es lo que quería. Creo que solo me dan trajes a partir de los cofres plateados o algo así. Quería vestirme de mamarracho. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no podré. Tiene que haber... A lo mejor le puedo robar los pantalones ajustados a Dunban. Dunban no, perdona. Dixon. Tendría que ser una opción. ¿Puedo vestirme de Dixon? A lo mejor así confundimos al enemigo. ¿Hacemos una misión de infiltración? Yo soy de Dixon. Tú, Dunban, puedes ser... Tú, Dunban, no es como que nos has traicionado. Fiora seguro que se puede disfrazar del otro tío. Del tío que ve el futuro. Era bastante afeminado ya de por sí. No creo que nadie se dé cuenta. Te teñimos el pelo de plateado. Y quedas Níquelá. Literalmente Níquelá. ¿De qué estás hecha al ser un robot y eso? Níquel, alguna aleación. Titanio. No estoy seguro. Ya deberíamos comprobarlo. Pero parece resistente a la oxidación por ahora. Frambuesa infernal. Vamos para arriba. O toquemos la campana. Con un rayo láser. Vale, no es lo que me esperaba. A lo mejor que fuéramos a hacer esto. ¿Y esto en qué me ayuda a meter la cosa de meter en el agujero? Aunque sigo pensando que... ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! No se cansan de... Meter jefes en esto, eh. No hay nada más que jefes uno tras otro. Aunque por lo menos ahora tenemos cosas que explorar y tal, pero... Un montón de jefes. Todos los jefes. Todos los que quieras. Pues matemos a un dragón. Tendremos que a lo mejor cortarle su cosa de meter. Para meter su cosa en el agujero. Porque yo mi cosa no la quiero meter en el agujero. Ya digo, hay una fauces de dragón que a lo mejor... Ya digo, no... No expira mucha confianza. Dejad de incordiar. Tienen los grajos estos. Tienen nada mejor que hacer. Que estar aquí amenazantemente colocados en... En el puente. Y... Mordisquear. Nada más que ponernos a picotear. Buenas. Es un poco Spiro. Es un poco Spiro de mayor. O sea, adolescente por lo menos. Se ha encabronado. Buenas. Venimos a matarte y a cortarte lo innombrable. De hecho, fijaros dónde está la exclamación. Creo que no cabe duda que es lo que tenemos que hacer, ¿no? En algún momento de despiste tenemos que cortarle... La cosa de cortar. O sea, la exclamación de misiones está ahí. Yo no digo nada. Y lo digo todo. A por ellos. Es más, tira una piedra. No puedo tirar una piedra. Perdón. ¿No puedo tirarte una piedra, en serio? No, pues, ataquemos normal. Buenas. Te desafío un duelo a muerte probablemente. El trofeo será... Ya sabes. La cosa de cortar. La cosa de meter. En el agujero de meter. Rey dragón. Espiro. Está jodido. No puedes encontrar cualquiera de los hechos. Y lo sabes. Porque si no, seguro que este tío sería súper frustrante. La última parte del juego no me extraña que sea mucho más larga. Porque, Dios mío. Es un festival de jefes que es un no parar esto. Podemos conseguir más amistad un poquito. Ahí lo llevas. Poder de la amistad. Y por la amistad quiero decir, chetos, te vas a cagar. Antes de que te des cuenta. Te va a faltar una parte del cuerpo probablemente que hasta ahora. Pensabas que no podías prescindir de ella. Pero fíjate. Qué sorpresa te vas a llevar. Y seguramente te sientas más ligero por las mañanas. No tengo cosa blanca. Bueno. ¡Al suelo! Y ahora que estás desprotegido. Vamos a cortar. A cortar todos. Rápido. No he cortado mucho tampoco. Pero algo hemos cortado. No puedo creer que el live stream no se haya caído ninguna vez hoy. ¿Y es el último live stream? Esto no puede ser. Algo malo va a pasar. A lo mejor no es esta la cosa que tenemos que meter en el agujero de meter cosas. Sino que al fin y al cabo tendremos que sacrificarnos. Tendremos que... Después de todo esto no valdrá para nadie. Tendremos que asumir nuestra posición. Al lado. Enfrente. Dentro del agujero. Tal vez incluso. Literalmente con nuestros dos cojones. Porque somos los elegidos. O algo así. Y seguramente se acabe cayendo. Porque me voy a empezar a podrir o algo. Porque Sult está muerto todo este tiempo. No me animéis por Dios. Estamos haciendo un combate importante. Nos estamos jugando probablemente el mayor trofeo que jamás vayamos a reclamar en este juego. Y es... Un ojo de dragón. No era lo que estaba pensando. Tal vez. Pero... Supongo que me vale. Ahora, ¿no me das cofre ni nada? El ojo. Estaba pensando en la cabeza. Pero a lo mejor no en la cabeza. Tradicional. Si no en otra cabeza. Para meter en el agujero. Pero bueno. Son cosas mías ya a lo mejor. Altar. Toma mi... Ojo de dragón. Lo llamo así. Porque es como un dragón de un solo ojo. Guarda. Dukka. ¿Cómo subir? Es un ascensor. Nos parece muy difícil. Parece que le falta algo al altar. Buscamos alrededor. Ah, no, no. Esto es lo que ya hemos hecho. Perdón. Vale. Bien. Fantástico. Ahí tienes mi ojo de dragón. Antes lo digo. ¿Hola? ¿Hola? Antes lo digo. Parece que se ha caído el leves en un momento. Actualizar. Estamos. Hemos vuelto. Tal vez hayamos vuelto. Antes lo digo. No ha comprendido que haya metido mi ojo de dragón en el agujero de la pared. Y el juego se ha vuelto loco. Pero ya está. Guardamos. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Vale. Pues aquí guardo. Guardemos en el tercer punto de guardado. Porque sí. Por guardar en puntos distintos de forma arbitraria. ¡Vamos para allá! ¿Qué es lo peor que puede pasar? 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. Tengo que darle al botón. Vale. Pensaba que iba a ser solo como todos los demás.